Pues ahí teníamos un poquito a los jugadores de Counter Strike Hablando un poquito sobre cuáles son las claves para poder entrenar Para ser un jugador profesional de Counter Strike Pues hablaban de paciencia, constancia, mucho trabajo, mucho entrenamiento Concretamente Gertrude decía entrenar, 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 entrenar Que coincidía con los místeres Y realmente te das cuenta que son un vídeo sacado de las finales de Odense Porque la mayoría de los jugadores que salían ya no estaban en los equipos que están Pero bueno, vamos a ver qué tal Realmente nos vamos a un partido muy interesante El superequipo turco contra el superequipo francés Nos vamos a ir en primera instancia a un cobblestone Me gusta el título, debo decírtelo Son los dos superequipos Si hay que poner superequipos está el superequipo norteamericano, Cloud9 Superequipo europeo, Faze Superequipo francés, G2 Superequipo turco, Space Lears Son un poco los motes que le puedes poner a superequipos Lo que pasa es que sí que hay un poco de diferencia Entre el superequipo europeo y el norteamericano Respecto al superequipo turco A ver, me gusta porque estás equiparando el equipo francés con el turco Sí, son las estrellas Es como el combinado de estrellas de ese país Contra el combinado de estrellas de otro país ¿Y los suecos? Los suecos es que es complicado Es que realmente el superequipo sueco no puedes decirlo Tienes que tener un relaje los dos No, si en algún momento Nip o Fnatic van a ser mejor que el rival Pienso yo Pero hay que darles tiempo Porque Fnatic lleva poco con Golden Y Nip lleva poco con... Bueno, con Golden y con Lekro, perdón Y Nip lleva poco con los cambios que ha hecho Sobre todo con el Edenis Que llevan 15 mapas Es que no llevan nada Sí, sí, no llevan más No llevan mucho más Entonces, claro, vamos a ver un poco cómo evoluciona Pero los suecos Lo que me está gustando mucho de la escena sueca Es que estamos viendo jugadores muy jóvenes Que están despuntando mucho Por ejemplo, Broland Broland en el equipo de Godsen Aunque no pueda jugar por temas de edad Tienes, por ejemplo, a Owen Singularity Tienes también a Plopsky El jugador de System Wide Que también han llegado ofertas de equipos fuertes De esos tiers interesantes Como Singularity y este tipo de equipos Se te da cuenta que las generaciones nuevas suecas Están viniendo muy fuertes Red, Draken, Golden, Lekro, Twist Se te queda por ejemplo Disco Boplan Hubo un momento en el que el CS sueco Digamos que estaba como apagándose Estaba parado, completamente Niñas en pijamas con su bloque de 5 Con su bloque de 5 Y perdiendo Porque necesitaban esos cambios Necesitaban un poco la sangre nueva Para refrescar un poco la motivación extra Que te puede dar un chavalín Que tiene todas las ganas de competir del mundo Que te vuelvas a impregnar de eso Jugadores de la talla de Forest De Kriv De Flusha Que son jugadores ya muy expertos Que llevan mucho tiempo pegándose los servidores Y sabes que son jugadores muy importantes Yo tengo ganas de ver A ver que ocurre con la escena sueca Pero pinta muy bien Realmente te estás dando cuenta Que la escena danesa La escena sueca La polaca Y... Si metemos un poquito también Ahora a la norteamericana Incluyendo Estados Unidos y Canadá Están saliendo jugadores muy interesantes O sea, están siendo ahí escenas A tener muy en cuenta Sí, pero claro O sea, más que nada porque Vienen jugadores de cantera Por así decirlo Jugadores que están llegando En el caso, por ejemplo De los suecos Sí, de Fanatic Academy Fanatic Academy Tienes también, por ejemplo El caso de Twist ¿De dónde viene Twist? Del Fanatic Academy Y Godsen Y ahora vuelve otra vez a Godsen La Fanatic Y luego estuvo otra vez en Godsen Realmente te estás dando cuenta Que siempre hay esos tipos El tipo de equipo que se dice de salto Como puede ser un Epsilon Como es un Hellraisers Son equipos que se dedican a fichar Posibles estrellas O jugadores muy buenos Para que un equipo más fuerte Los necesite y pague la pasta Lo que ha pasado con Recy con Draken y Epsilon Lo que... Lo que hizo con Bondic Hellraisers Dejándoselo a Tyloo Y a miles de equipos Bueno, miles de equipos A Tyloo De standing para jugar ciertos torneos Te estás dando cuenta Que esos tipos de equipos Son los que luego te van a marcar Un poco lo que puede ocurrir Stick con Mousesports Etcétera Son ese tipo de perfil de equipo Las cesiones, ¿no? De los jugadores Sí, para que luego se montan Para que lleguen a quintentos más potentes O que realmente monten Un proyecto de futuro Por ejemplo, Mousesports Aposta normalmente por gente joven Poco conocida, entre comillas Que siempre suele ser Bastante rentable El proyecto que montan Pero dentro de la propia squad Dentro de Mousesports Epsilon y Hellraisers Es más de Apostamos por alguien joven Para venderlo O sea Es otro concepto de counter Es un poco más Pues vamos a sacar algo de dinero Con estas transacciones Y Mousesports No, voy a intentar sacar dinero Con el jugador Pero dentro de mi squad Y luego ya Si surge que hay que venderlo Pues ende Y por eso Me parece que es interesante Tener siempre esos equipos Y Mousesports Número 4 ahora De HLTV Sorprendiendo Bueno, sorprendiendo no Realmente Se veía venir Se veía venir Porque el pico de forma Que está teniendo Oscar Y Suni es increíble O sea, Suni El finlandés va volando Con el servidor Es que Si te hubieses hablado De un país concreto Que tenga mucha Mucha antigüedad O sea, veteranos De la escena De Counter Strike Quizás los suecos Los suecos son los que Más te vienen a la cabeza Porque llevan Desde la 1-6 Dando balas Tienes en el surce A los franceses Es que los suecos Siempre han sido Como los surces Como que se detectan muy bien Si Y por ejemplo Para traernos un poquito más Aquí El surce Es Francia O sea, me parece Que son el pico de forma Pues RPK Jugadores como Shox Como Pudo ser también Eso época Apex Son jugadores Que tuvieron un despunte En el surce Muy alto Y los primeros torneos Que jugaron de Global Offensive Pues como que se vieron cómodos Porque el cambio Tampoco es tan grande Del surce Al Global Offensive Evidentemente Global Offensive Tiene mecánicas de 1-6 Y mecánicas de surce Adaptadas al juego nuevo Pero Como que el cambio No les resultó tan ajeno Por así decirlo Los que venían del 1-6 Si que lo pasaron mal A los principios A los inicios Porque estaban acostumbrados A soltar mucho spray Y a intentar tirar Siempre esa manguera Con los cambios El Counter Strike Se ha vuelto un juego Mucho más Móvil No tan estático No hay que soltar tanta manguera Entonces jugadores como GetRite También te puedes poner a forest Hasta que se acostumbraron A esas mecánicas Y cambiaron un poco El estilo de juego Es verdad que Forest Siempre ha jugado a la bala Pero soltaba buenas mangueras GetRite sí que ha sido de parasit Soltar las 30 balas O Fryver por ejemplo Hasta que se han acostumbrado A las nuevas mecánicas Como que les ha costado Bueno pues Lo dicho Tenemos ese partido Ese super partido De equipos En este caso Francés y turco ¿Cómo crees que va a ser? Tenemos un primer mapa De Cobblestone Pues Cobblestone Es un mapa Que ha jugado 10 veces El equipo de Space Soldiers En estos últimos 3 meses Y ha tenido un 60% De winrate No está mal G2 lo ha jugado Solo 5 veces Y un 80% La verdad es que Si te acuerdas De la EPL de G2 Que ganó Que fue la S6 Si mal no recuerdo La S6 o la S5 Te lo estoy diciendo de memoria Le ganó a North En aquella época Que North era El dios de Cobblestone Con unas rotaciones De NBK muy buenas Entre la zona de Pizza O la zona de Eléctrico Como lo quieras llamar Y el punto Y la zona de plataforma Y el punto de B Que hacían que Fuese magia La verdad es que Si hay que recalcar a alguien La labor que tiene En el equipo de G2 Son Body y NBK En este mapa Porque son los supports Son los que se van a dedicar A apoyar a sus compañeros Vamos a ver las plays de Socks Es un equipo que puede jugar Con esa WP Socks puede cogerla O la puede coger también Kenny S Para intentar buscar Esos tiros a Spawnshot O hacer algo agresivo en medio O irse a la zona de B Vamos a ver como lo gestionan Apex normalmente es el jugador Que va a la zona de vacas Muy típico verle Con una mid 14 O con una escopeta Tiene sentido Si te rusia en esa zona El momento en el que Tienes que rotar Ya es algo más difícil Porque lo bueno que tiene Este mapa de cobres Tono a mano Según como lo mires Es un mapa muy amplio En el lado terro Muy amplio en el lado CT Pero que tiene Tres cuellos de botella Que hacen que sea un caos Las heridas a los puntos Una vez que entras al punto Es verdad que es muy amplio La bomba de B es amplia La bomba de A es amplia Además es bastante limpia No hay tantos sitios Donde esconderte Es verdad que la de B sí Que tienes chicken coop Tienes las esquinas Tienes el muro Pero la de A es bastante más limpia Una vez que limpias cañones Y happy Más o menos ya estás Dentro del punto Entonces claro Te das cuenta que Si compras una escopeta Es para jugar en esos puntos En esos encuentros Zona de vacas Zona de foso Zona de drop Y zona de plataforma Pegada en hueco A partir de ahí Ya son distancias largas Y las escopetas Pierden mucha efectividad Vamos a ver como lo gestiona Eso Apex Que es un jugador muy dado A hacer ese tipo de compras Space soldiers Por lo contrario Te vas a tener a chantares Todo el rato en el drop Se basa en eso Space soldiers Te van a generar presión En la zona de plataforma Te van a generar presión También en la zona de matriz Un poco en la zona de foso Y va a ser el que Va a caer siempre En la zona del drop Es chantares Muchas veces no buscan Ir a play Se tira de ahí Y aguanta Se acaba la ronda Y él no ha hecho nada Pero sabiendo que tienes A chantares colado en esa posición Pasas miedo Pasas mucho miedo Porque cuando tienes que limpiarle Desde eléctrico Normalmente te da la bala Y como lo tengas que limpiar Desde flores Es el primer sitio que suele mirar Entonces como estés en esa posición Agazapado Te va a dar la bala Entonces ya rompen Las rotaciones del equipo contrario ¿Qué pasa? Que eso lo aprovecha Muchos space soldiers Para hacer esas divisiones De ataque tanto en la zona de plataforma Como en la zona del drop La verdad es que después De que el equipo de G2 Haya tenido el problema Socks en la muñeca Como que juega menos este mapa No sé cómo van a llegar Los franceses Es verdad que históricamente Lo han jugado Y lo han disputado Contra equipos muy buenos Y si no lo han llevado Casi se lo han ganado Si no lo han ganado Casi se lo han llevado Lo han disputado Pero space soldiers Viene en un punto de forma Muy interesante Tienes a Mayer Con la AWP Además un equipo que me gusta Porque no son dependientes De una AWP Muchos equipos para atacar Sí que necesitan El movimiento de una AWP Lo hemos visto en el equipo De Ago en el train Esperaban que hiciese Su movimiento snatch Para conseguir una kill Lo vemos mucho Niñas en pijamas Muchas veces es Draken El que va a tomar El protagonista Para conseguir esa kill En este caso Vamos a ver que es un recurso Para Mayer en la AWP Más DCT que de terror Y muchas veces Lo que podemos ver incluso Por ejemplo En infernos de space soldiers Es que compran dos AWPs Pegan dos tiros Uno en banana Y otro en la zona de medio Vuelven al spawn Y compran la caja 47 Y dejan las AWPs Esto lo hemos visto mucho Últimamente Lo desecan No quieren utilizar en mapas pequeños Ese tipo de armas Es verdad que en cobblestone Te da mucho impacto El tener una AWP Porque tienes zonas Muy largas que cubrir Plataforma La zona de foso Sobre todo para mirar Todo lo que ocurre En la rampa de los CTs O sea que sí que Es real que necesites Esa AWP Pero space soldiers Puede vivir sin ella No es necesario Además son jugadores Con mucho time Calyx es una burrada Y te das cuenta Que cuando Chantares Genera presión El núcleo de tres Que monta space soldiers Es muy difícil de parar Vamos a ver que consiguen hacer Entre shocks Body etc Para poder intentar Taponar un poco A los turcos Porque ojo Los turcos Hay que decir que Estos equipos Se han enfrentado Entre ellos Hasta en cinco ocasiones Y claro Esto es de 2017 De enero Que han ganado Han ganado Y han ganado Cuatro Cuatro Eso es Cuatro G2 Uno Space soldiers Y entre esos cuatro mapas Hay dos Que son cobblestone Entonces claro Digamos que lo tienen Más o menos controlado Que es de G2 Más o menos Porque claro Se enfrentaron hace Bueno hace un año ya casi Sí el problema es que El space soldiers De hace un año Era un equipo Que te daba sensaciones De que iba a ser un buen equipo Esto era la época de Corean Era la época de Corean Estaba pesado Ojo space soldiers Ojo space soldiers Ojo space soldiers Y ahora ya es la época En la que space soldiers Mucho cuidado con ellos La verdad es que Están un poco Embascarados esos datos No terminan de ser tan reales Claro por la diferencia de tiempo Como tú bien comentabas En Iki Que hace un año ya casi Y sobre todo Faltan ocho días Para que sea un año exacto Y sobre todo Lo que falla Es que Socks Tiene que Tiene que hacer esa operación Para el quiste Que tiene en la muñeca Y vamos a ver Cuando decida El parón Eso influye Influye bastante Porque ves que muchas veces Socks Era el que tenía El papel protagonista En el equipo de G2 Cuando no funcionaba algo Él compraba la WP Pero Socks es Jesucristo Eso es así Bueno con rifles Bueno con AWP Bueno con pistolas Un GameSense que flipas Tiene recursos Desde hacer saltos Para hacer fakes de sonidos Como lo hizo HellRaisers En este mapa de cobblestone Le ves recursos de posicionamiento Flashes, sumos Te das cuenta que Socks Está a un nivel altísimo Como jugador Es completísimo Es de esos que Llamas de clase mundial Que ya estás en ese pico De 10 jugadores 15 Que hay poco por encima de él Y encima Lo bueno que tiene Ahora es que tiene un equipo Que la acompaña Es verdad que durante Una época Estuvo en Envias Que no terminaba De funcionar De todo Tuvieron una racha Muy buena Es verdad que luego Cuando empezaron los problemas Como que no cuajaba bien Se vino a G2 El G2 empezó Más o menos Y luego ya terminó Lo que terminó Que hicieron el Shuffle con el equipo De Envias Se quedaron Super equipo francés Entre comillas El equipo de G2 Y ahí es cuando Empezaste a ver otra vez A ese Socks Determinante Con esos movimientos De lurqueo Porque es el lurker Del equipo Aparte del que Estaba tomando Las decisiones De Ingame Liden Que parece que Se las están turnando Entre los jugadores Para tener algo más De... Pues para buscar Otro estilo de juego Que les funcione Eso es muy por ejemplo De equipos que son Amigos y que llevan Mucho tiempo jugando Como puede ser Virtus Pro En la época de Taz Cuando estaban ahí Todavía En un mes Era Taz LGL El otro era Neo El otro era Snacks Estaban un poco Intentando Encontrar el punto Porque además Son jugadores muy completos Que pueden hacer Casi todos roles En el equipo de G2 Pasa lo mismo Socks te coge la WP Juega bastante bien Un jugador Ya lo hemos dicho Con un nivel increíble Altísimo Y que en los movimientos De lurqueo Suele ser Bastante inteligente No es un lurker Muy agresivo O sea No es la definición De lurker Como config Un jugador Que va por ti Y te mata Socks es un jugador Que se esconde Espera el momento Adecuado Para saltarse un humo Para posicionarse En otra zona Y conseguir una baja Para que se ponga En 4 para 5 Y él tener las garantías De que no va a morir rápido Para que su equipo Pueda generar presión En otra zona Vamos a ver Como lo gestionan Porque el mapa De cobblestone Es muy dado A que puedas hacer Ese tipo de movimientos Y el equipo de Space Holders Lo bueno que tienen Es que todo lo que cruza Por la mirilla de ellos Lo vuelan Literal O sea Es que están en un pico de forma Aquí le dan la victoria En principio A Space Holders En el cobblestone En el cobblestone Debería Es que son 3 meses Que has jugado Solo 5 mapas Es lo lógico Que Space Holders Debería llevar este mapa Y luego nos deberíamos ir A un caché En el cual Podría tener suerte Y fíjate La bomba de abierta En esta ronda de pistolas Va a plantar Calix Increíble Como han abierto Ya la ronda de pistolas Rus por plataforma Quien si no Si el señor Chantar Es en el drop Como comentábamos Reventando a los jugadores Del equipo de G2 Y parece que intentan El retake por la zona de plataforma Entre NBK y Sox Vamos a ver Si consiguen algo Es Paz el que Propone Un tratado de paz En la zona de plataforma Para que no puedan entrar Y ronda para el equipo De Space Holders Bueno bueno 1-0 para Space Holders Como decías Un poquito Y G2 Que bueno A forzar Bastante lentos Si El problema que también lleva G2 Y que conlleva este equipo Es que es muy dado A forzar en rondas Que no toca A hacer compras Un poco Peculiares O sea Muy peculiares Perdón Nada en el meta actual El comprar un rifle De repente Y que todos los demás Vayan en eco O que se force Una diga el solo No sé Es algo extraño Vemos a Apex Como te comentaba El encargado de defender Un poco la zona de peligro La zona de vacas También un poco foso Mucha presión Esa de 4 De G2 también Claro Es que sabes que te va a incidir Hay mucho Space Holders Es un equipo que spam ha hecho La bomba de B Engine es el jugador Que intenta taponar Los movimientos de Apex Por si intenta hacer Algún movimiento agresivo Que es muy dado Apex a cruzarse Y intentar buscarlo Y estar en un posicionamiento De anti-eco Simplemente Haciendo un par de boost En la zona de plataforma Esperas a que los jugadores Rivales Busquen información Y lo único que van a encontrar Son balas en la cabeza Dos Mag10s Por si quieres ser algo Más agresivo O más incisivo Tanto en la zona de hueco Como en la zona de plataforma Y parece que van a ir Los 5 juntos en grupo Para que pueda haber Red kills rápidos Y que el equipo de G2 No sorprenda Si te das cuenta Engine todavía sigue mirando La espalda Paz que consiguen aquí El Kalix también La bomba de B Que se está abriendo Siguen mirando la espalda Siguen mirando la espalda Se esperan a Apex Y le abren dos jugadores a la vez Bien El pico de forma de Space Holders Es alto Y G2 viene racheado Que ni es que muere A manos de Kalix Más dinero para esa OMP Dos kills que tiene Y ronda para el equipo de Space Holders Bastante sencillita La verdad es bastante eco Antes de ir a la bomba de Bailes Ha funcionado Seniki Si no se ha ido nada mal Y vemos como ahora G2 Si que tiene que Intentar Bueno Tiene que hacer una eco Si o si obligatoria Si Mientras que Space Holders Ya tiene una compra Prácticamente completa Aguantan las Mag10 Para seguir haciendo Un poquito de caja Mucha utilidad A la sección de Kalix Que sigue con la OMP Ay Lleva la SP que me gusta Cortex Pero bueno Consigue recibir un poco de daño Ahí el jugador de Bueno un poco de daño No lo han dejado así Debido a Apex Mayer que cae en el drop Que lo mullaba Lo intentaba mullar en NBK Para sacar ese extra de 1500 No le ha funcionado Mayer en el drop Y le intenta limpiar Con la Mag10 ahí Es muy difícil sacarlo Es verdad que Mayer Está toca ETH Se ha quedado 38 Bodigo sigue la kill Y mientras tanto Space Holders Que va para la bomba de A Pues ahí está Shantares Protegiendo Efectivamente Esa zona de Conector Esa zona de la puerta Por si Esa Incursión de G2 Está de rentable Bien Kalix Haciendo caja Se lleva la baja Kalix Con la D-Gold Y es 3-0 Para Space Holders 3-0 Primera compra Que va a hacer El equipo de G2 Vamos a ver Como la ejecutan Kenny es Va a ir de Glass Cannon Es muy típico Es un jugador Que o prefiere jugar Con una W Ah no Glass Cannon No va a poder comprar Que narices Y tiene dinero Y lo que te iba a comentar Es muy típico En el equipo de G2 Que Kenny es ¿Qué no habías dicho? ¿Santares? ¿Santares? No ¿A quién no habías dicho Que no iba a hacer Glass Cannon? Kenny es Kenny es Pero no Tenía dinero Lo que te estaba diciendo Que el equipo de G2 Es muy dado a hacer eso Por el mero hecho De que Kenny es Un jugador que prioriza Tener una WP O una FAMAS Por encima de cualquier arma Porque son las que Mejor se le dan Con diferencia Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Efectivamente Muy top Porque El ataque por parte De Space Soldiers Parece que va a ser Hacia el punto de B Pero sabemos también Que aquí las rotaciones Se pueden hacer Muy rápido Hacia A, B Tienes al drop Tienes al drop O incluso si quieres Puedes bajar por las escaleras De Matrix Si Y Chantale se lleva a Shox Shox es el jugador Que defiende la zona de plataforma Siempre va a tener el apoyo De Body Y de NBK En esa tarea A ver En este juego yo creo que El tema de los problemas físicos Se nota más que en cualquier otro juego Cualquier otro is Por casi Te lo podría decir Puede ser Porque aquí Estás al 100% O en cuanto bajas un poquito La moral O eso Estado físico y tal Lo no es el rendimiento del jugador Me gusta mucho lo que está proponiendo El equipo de Space Soldiers Porque van a preparar un setup De humus en la bomba de B Tal y como están posicionados Tras la primera kill Que hace Chantale Apex Que ha vendido la bomba de A Se viene para defender Esta zona de B Y sabe que van a hacer Un 2 para 2 Un 2 en la bomba de A Y 2 en la bomba de B Por lo tanto van a hacer Un 5 para 2 El momento clave Va a ser el drop En el momento que tomen el drop Los jugadores de Space Soldiers Vamos a ver que lo toma Pues Apex está bien posicionado Se va a llevar a Paz O al menos parecía Dejándolo muy tocado Cae finalmente Paz Bien a Apex Y una baja más Otra para Body Y Kalyx se puede llevar a Body Perfectamente Lo consigue Kalyx son muy bien Sí La Flash de Body providencial O sea Apex a voz de vida I'm feeling thank you El buen nombre del arma Y lo que te decía Que la Flash que mete Body Providencial Porque Apex estaba intentando Buscar al jugador Le cae una Flash en los ojos Al primer jugador Del equipo de Space Soldiers Al segundo Le deja medio cegado Y por eso Apex Consigue una de las kills Porque si no Lo iba a pasar bastante mal Pues 4-0 4-0 Fuerzan Los jugadores Compran por encima de 2K Compran por encima de 2K No terminan de forzar Es que con G2 Ya no sabes si van a comprar Si van a forzar Si van a hacer una semi-Eco No sabes lo que van a hacer Bueno sí Muchas gracias por lo comentáis La estrategia francesa Es de ellos Es gracias a ellos El término acuñado por Squid De la francesa Es acuñado por ellos Mayer que se lleva a Sox Soltaba a ese chorro Corriendo a local of duty Porque sabía que estaban cerca Los jugadores de G2 Y van pasando al matadero Básicamente Entrando uno a uno Van a gastar el doble molo Para limpiar No van a gastar humos Simplemente van a intentar Mover a los jugadores de G2 A distancias largas Para que las AKs tengan Esa ventaja Apex es ya una de las kills El achantar es el que caía Y vemos como Paz Se siente agradecido I'm feeling thank you De darse la vuelta De momento están No sabía esa historia No sabía lo de Chantares Sí De hecho por ejemplo En las finales de CS de Cancún Pala Que es el Normalmente el host De CS y de Dreamhack Fue a hablar con Fue a hablar con Con quién era Con Suni Y le preguntó Bueno ¿Cómo te sientes Suni Después del partido contra Fes Y dijo I'm feeling thank you? Y luego Carregan Muchas veces Le han hecho una entrevista Y dice I'm feeling thank you Es el meme de Chantares De la escena Lo bueno es que se lo ha tomado Risa Chantares Tampoco es que la haya ofendido De momento el equipo de G2 Que va a comprar WP Sox y Kenny Son los encargados De llevarlas Y la están jugando Te digo una cosa Te equivocas Sin querer Prácticamente podemos decir Porque el chaval No creo que quiere aposta Y encima Se hace viral Pues perfecto Sí Memes de Free WP Por parte del equipo de G2 Fíjate como Kenny Es la pareja de Apex Va a ser Sox El encargado de defender La zona de plataforma Y el equipo de Space Soldiers Que sabe que puede haber AWPs Y están intentando No asomar Por esos sitios Donde pueden buscar El challenge directo Las AWPs Lo que pasa que Kenny ya sabemos Que es una AWP Muy atípica Que va a buscar Estos píxeles muy riskis Y puede intentar sorprender Chantares que recibe daño Pero deja muy tocado A la AWP francesa Y vamos a ver si Apex Consigue proteger a su compañero El timing que no es bueno El jugador francés Y al final Consigue aquí Chantares Mayer que se va a la NBK Lo ha escuchado perfectamente La presión del drop es muy buena La defensa que está completamente rota En la bomba de A Y en la bomba de B Porque no pueden rotar Los jugadores del equipo de G2 Porque saben que hay gente en el drop Y que pueden estar también Pegados al conector Bien jugado por parte de Space Soldiers Sembrando pánico El drop es una posición Atípica dentro del meta Del Counter Strike No existe ninguna posición Que puedan ganar los Terro Que te dé tanta información Ni que rompa ninguna rotación física Porque si tú caes ahí Ya no pueden entrar Los jugadores a la zona de B Sin que lo escuches A no ser que vayan a la contra Pues claro Tiene mucho impacto El control de drop En este mapa Y más que Space Soldiers Lo spamea con Chantares Es verdad que ahora ha caído Mayer Porque Chantares Iba a intentar hacer la kill En el otro lado En la bomba de A Y es Calix el encargado De aguantar en esta situación En posplan Y la ronda la tiene Prácticamente Mayer O sea En el momento que Calix muera Tiene que acerciársela En el caso de que muera Sí Pero fíjate como llegaba Yo su compañero Para coger la espalda Bueno está por parte de Space Soldiers La Micro Strat Estaba muy bien planteada El posplan era bueno Y 0 a 6 Lo que comentábamos 6-0 Bien Space Soldiers Muy bien La verdad Papa de Cobblestone Que está muy por encima Papa de Cobblestone Es un equipo que sabe Que tiene que ganar esta PL Van a 100% Tienen que clasificarse Es un equipo Que no va a tomar riesgos de más No va a saber Como por ejemplo Como niñas en pijamas Que sabía que el partido Estaba más o menos ganado Entre comillas Tampoco es que fuese muy fácil Porque algo lo ha peleado Pero iban a tomar más Iban a ser más riskis Iban a tomar riesgos innecesarios Y aquí ves que no Que no van a hacerlo Van a jugar muy atrás Fíjate como están esperando A Kenny y su Apex Que son muy dados a pusear Como comentábamos Lo está haciendo muy bien El equipo de Space Soldiers La seta de anti-eco Que tienen es muy buena Es la típica también Y bien, bien Bien los turcos Y los franceses que tienen que despertar Y dos jugadores ya en el drop Por parte de Space Soldiers Intentando cortar esos apoyos Es que Es el sota caballo rey de este equipo Tiene pinta Pero es que le funciona Sí Es que si te funciona ¿Para qué lo vas a cambiar? Es una frase que se dice mucho Yo creo que Cuando hay un equipo Que cambia alguna estrategia Y tal Es porque se acaba aburriendo Al final de lo que Por mucho que funcione O porque le han cogido tanto el punto Que ya empieza a fallar También, claro Mira La presión que han generado en el drop Ha hecho que rote todo el equipo de G2 Como hay un jugador colado En este caso Es Chantarés El que está colado Da la información de Chavales He escuchado aquí Vamos A la caballería Han rotado todos A la bomba de B Iros A Va a llegar haciendo presión Para anclar a los jugadores de G2 Apex Se consigue llevársela a kill Y ahora es Chantarés El que tiene que hacer otra vez El pit Y a la bomba de A corriendo O sea que van Corriendo Kalyx que va a lanzar un molo ¿Es secreto? Sí ¿Es secreto? Eh Kalyx Que bueno No lo está haciendo precisamente mal Va a plantar el equipo de Space Soldiers Y a guardar G2 a guardar Tienes dos AK-47 Tienes chalecos por ahí Tienes CZ Con eso es un 6 a 0 Te la puedes jugar realmente Es G2 Se la van a jugar Kalyx que acierta la bala contra Body A través del humo Apex que va a salir Les deja pasar a todos 20 kill para Paz Los tres de tercera zona de foso Kalyx posicionado Con el primer abajo Justamente contra el que se estaba Con más vida Doble para la Galix Y otra para Paz Y ronda para Space Soldiers Que cierra Y encima vuelve a tener otra vez Su prioridad económica Y de todo En general 7 a 0 Se la ha jugado el equipo de G2 Porque iban a recomprar en esta ronda Doble VP otra vez Hipotecando otra vez Un poco el CT Un poco o no bastante Y sobre todo Lo que te das cuenta también Es el movimiento que hace Creo que era Engine El que estaba debajo De la zona de Heaven Del balcón Que daba el call a sus compañeros De están entrando todos por el conector Y se van a meter a la zona de plataforma Lo han hecho Y fíjate Es un equipo que no necesita Rifles Madre Engine Es muy típico ese spam De la zona Es típico pero Shox que hace ahí Intentando buscar el pixel agresivo Para una AWP Que pasa Que ellos no tienen AWP No te van a asomar A buscar ese chat en directo Te van a asomar por abajo Que es donde la K tiene más Es una mala lectura entonces De Shox Sí Es una mala lectura por parte de Shox Apex tiene que intentar aguantar El mayor tiempo posible El rekill de Chantares que es instantáneo Están entrando para la bomba de A Es Bodil que los busca Bodil sprayea Piu, 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 piu No impactadas todas Porque Chantares es bueno Es de acero Ese, el... Es al... Ahora mismo Chantares Sería el Lovendo Turco Lovendo Chantares inmortal Sí No pueden acabar con él Bueno, pues acaban de matarle NBK se lo lleva Pum, la maldición del Caster Sí NBK que intenta llevarse también a paz Situación de uno para uno Que pone el supor mítico Supor francés Y está buscando a Mayer Mayer la ha encontrado Y parece ser que NBK No consigue cerrar la ronda Número 8 Para el equipo de Space Soldiers El daño económico que les hagas Realmente No les importa Tienen muchísimo banco Y no son dependientes de una AWP Así que les da igual Sí Y... Debería caer un pause Por parte de G2 Normalmente hacia la ronda 7 Tiene que caer un pause Y parece ser que los franceses Se dejan llevar en esta EPL De momento no De momento... No llega el pause 8-0 Y G2 Que está a ver la alvenir Está a ver la alvenir Puedo hacer una compra Por encima de 2.000 Sí Tres jugadores ya pegados En esa zona del drop Vamos a ver La antieco del equipo de Space Soldiers Lo está timeando muy bien La economía de... Bueno, la está timeando La está contando muy bien La economía del rival ¿De mapa cuál es? ¿Eh? Cache Cache, cache Es un buen mapa de G2 Paz con una Paz con dos Vamos a contar con Paz La tercera es de Chantares al final Vamos a contar con Paz Y Kenny es Que intenta llevarse A Paz lo consigue Pero Calix Es que el refrag es instantáneo, tío Está bien posicionado El refrag es instantáneo En el equipo de Space Soldiers Cuando entran en grupo Los turcos Es muy difícil echarles atrás Hacia atrás Si no tienes utilidad ¿Qué pasa? Que estás en economía negativa No vas a priorizar tener ese molotov Vas a priorizar tener un rifle Para poder defenderte Los Ainduels ¿Qué pasa? Si te mueves Te ganan a refrags Space Soldiers que viene con ganas de cerrar Esto rápido, ¿eh? Por la vía rápida Y vamos a ver qué hace el equipo de G2 Vamos a ver si Socks vuelve a optar Por tener una WP Que no se está funcionando Yo pienso que sería mejor Comprar una Una M4 Y tener algo más de utilidad Pero bueno WP otra vez, Eniki Se la van a jugar Pero G2 en cobblestone Jugaba bien Jugaba bien Jugaba A ver, el problema de G2 Es que te puede ganar cualquier mapa O sea O sea Pero no puedes empezar el mapa 9-0 Depende mucho de los Ainduels De esta gente O sea, cuando están bien Ves que en una rotación Se llevan hasta tres jugadores NBK que se lleva a Paz Jugando desde el draw Calis con una Jig que consigue controlar el spray Que bonito lo ha hecho Para acabar con NBK Van a subirse directamente A la zona del árbol Para intentar tener el control De la zona de roca Para ver cómo cruzan Que listo, Chantares Esto sí Esto es que es Es el equipo de Es el equipo de Es el equipo de Va a plantar He encontrado otra Pero vamos Al momento Y otro más Pues nada En fila a todos Por favor Que Chantares tiene cosas que deciros Detalle de Chantares Junto con Tatina El jugador español Las dos personas que he visto Que más se acercan a un monitor Que más se acercan a un monitor Sí Chantares de hecho La mirilla es la nariz Juega Te lo juro O sea A Chantares le pones juego En pantalla táctil Y le funciona Porque roza la nariz con el monitor Madre mía Pero bueno Buena ronda por parte de Specialist Ya la número 10 Evidentemente G2 va a poder recomprar Por el bonus de derrota Cuatro jugadores en la bomba de B Solo uno defendiendo A Que va a ser Apex Y de momento Posicionamiento anti-eco Van a volver a hacer la misma del anti-eco Tengo que decirte Que lo de jugar con el monitor cerca Ayuda mucho Bueno Depende de tu resolución Si juegas con bandas negras En una resolución baja Sí te ayuda Ah bueno es verdad Que tú sabes muchísimo Del tema de resolución Claro Si juegas en una stretch Y te acercas Te vas a volver loco Paz con una Bodhi con otra Rápido Majer Socks en el refrag Importante La primera vez que el equipo de G2 Corta los refrags Responde ¿no? Sí pero el problema es que Han metido tantos jugadores en B Que se les ha colado ¿quién? El señor Chantares en el drop Y les está cogiendo toda la información Y Apex Pues au revoir my friend Porque estás muerto Como ha visto esos 63 Están tan rápidos Es que esta gente Tiene pie a Sinaka NBK que se la baja con las famas Sí pero es un 2 para 2 NBK está en rojo Lo saben los jugadores Del equipo de Space Soldiers Además han el atado Van a meter ese segundo humo Para tener más tiempo Aún si cabe NGIN en su posición de siempre Kalyx debería plantar save Para vacas O incluso para su compañero Se la va a jugar Se la va a jugar Claro porque NGIN tiene la zona de techito La ha ganado Se va a llevar a NBK Ahí está Bien posicionado Y Socks haciéndose el tour de cobblestone Para intentar sorprenderlo Por larga Ojo que exos Situación de 1 para 2 Todavía se la puede hacer el francés Si alguien puede es Jesucristo Sus apóstoles han muerto Pero él sigue Vamos a ver como lo hace Socks que sabe que no hay ya dentro del punto Vea el primero Acaba con él Le deletea Jesucristo haciendo de las suyas Va a intentar desgar La zona de C4 La pica Le va a sumar Kalyx Le ha visto la sombra Socks sabe donde está Le vuelve a tirar otra vez el fake Kalyx que lo sabe Kalyx que lo intuye Y al final Socks que se la hace Jesucristo está en el servidor Y vamos a ver No le da tiempo No le da tiempo Qué pena Qué bien lo ha hecho al final Kalyx Pero Socks increíble Comentabas lo de la ruta esta Que se ha sido Socks La larga Este largo de A Quizás sea la mayor distancia En un mapa Para llegar a un punto Hombre de verdes A B Si hacen la rotación por QB Yo creo que es más largo que esto Tengo cuenta que Tren es más grande Yo creo que estarán ahí Las rutas Pero date cuenta porque tú aquí cortas por zigzag Te metes por nuevo Y cruzas ya por foso Y te metes por peligro Pienso que es lo otro Pero se puede medir La larga de A Te metes por aquí Estamos aquí ahora haciendo señales en el minimapa Vamos a dejarlo Sí, 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 de igual Te metes por aquí Y haces la vuelta así Sí, sí, sí Pero bueno Apex se está intentando buscar información Le están esperando a los jugadores del equipo de Space Soldiers Van a salir con buen timing Se han colado Apex ahora mismo lo está escuchando Y Socks le pillan mal time a menos de arma Qué bien Mayer también Sí Apex que ha sido espoteado Saben que está en la zona de maderas Le están buscando a los jugadores turcos Está en busca de cartura el francés Empieza a disparar Lo engancha, lo engancha Está bien No puede con los tres En ese caso lo que ni es Sin su Magic Stick Pero no así le da A 15 de vida que se ha quedado el jugador francés Y en Jean lo deletea Pues aquí en Space Soldiers ya Lo que le interesa es empezar a sumar rondas Le da igual ya perder 2, 3, 4 jugadores Sí Mientras sume 12-0 ya No, si lo que estaba A ver, siendo sinceros Space Soldiers haciendo esto Lo que va a ganar es mucha diferencia de rondas Luego en el clasificatorio de la EPL O sea, les viene bien en caso de empate Contra otros equipos Sobre todo Con G2 Que es otro llamado A meterse en esos 5-4 primeros Que es donde puede quedarse Space Soldiers En esos Pues en ese grupo del 6 para arriba Entonces claro Si tienes un enfrentamiento directo Ganado 16-0 Mejor para ellos Y G2 Que no consigue responder La Z de WVP Que la intentan buscar Pero no funciona La ronda que se la van a llevar Pues al final se quedan sin tiempo Se meten para la bomba de B Y la antieco Que es buena otra vez Fíjate Que es Kalyx el que les está aguantando la espalda Porque lo sabe que van a pusear Que bien Kalyx Que Space Soldiers ha preparado el mapa Se lleva a body también Se queda aguantando Para dos de vida Y está fíjate Apex donde está Sí, sí, sí Pero Apex tiene que empezar a correr En algún momento Y en Ging Que no la ha terminado de ver ¿No? No, no la he visto No la he visto El jugador truco que no ha sido espoteado Va a pillar la espalda Vamos a ver Pillar la espalda Uno Continuar el spray No Bien paz Bueno, dos para uno Es que no hay un No hay un momento En el que veas que un jugador Del equipo de G2 Puede soltar un chorro de 30 balas Automáticamente sale un turco Hace un strike Pumba Tira la cabeza Da igual, eh No te estoy hablando Ni de Ahora mismo Ni de Chantares Ni de Kalyx Sí, pero tiene que saltarse el humo Con la flash O ir al contact Vamos a ver Qué intenta hacer el jugador francés O dejar que se disipe Pero ya les deja asplantar Se lo salta Se lleva el primero Uno para uno Seniki Uno para uno Paz Que lo va a intentar La cabeza de la cabeza En el BK Y cierra Paz de nuevo 13-0 Están perdiendo todos los índoles Los franceses Que es lo que normalmente se llevan Una pena para G2, eh Y Shox Que no está cómodo No se encuentra cómodo En este partido Vamos a ver otra vez La seta de WBP Está siendo un Deja Ronda tras ronda, eh Míralo Sí, pero es que no le salen las cosas a G2 Pero vamos Ni por asomo, eh No le sale ni por asomo Pero bueno Shox se la va a jugar Va a intentar llevarse a Mayer Mayer está esperando una WP Lo que te comentaba La WP que compra El equipo de Space Soldiers Para atacar ¿Por qué haces esto? Porque todo el rato El otro equipo Suponiendo que vas a salir con Akash El Prime no es bueno Porque te esperan abajo Y tú los estás esperando Con un refriar francotirador En un pixel cerrado Que evidentemente Es difícil fallar ¿Vale? Cuando estás holdando un ángulo Es muy difícil fallar En este nivel Chantar es que disparan Para que haga ruido Para que no haga ruido Cuando caiga Y pueda pillar a NBK En la rotación Porque no se esperaba Un jugador caído en el drop La bomba de A asediada Solo queda un jugador vivo Dentro de ella Que es Apex Y está en la zona de peligro Vamos a ver cómo lo gestiona De momento tiene que aguantar Ahí el mayor tiempo El francés Porque está escuchando Toda la rotación De los turcos Bueno aquí el del francés Automáticamente llega O un turco Y acaba con él Es que es impresionante Los specialties y el drag Está jugando muy muy rápido Y Chantar es ahí Tiene una posición También privilegiada Y fíjate Chantar es Lo que han tardado en limpiar Tanto Kenny es Como Body Porque había caído en el drop Lo que han tardado en limpiar Está en su mano para atrás Bomba plantada Deberían guardarla así Y nos vamos ya A la última ronda A Seniki De esta primera edad 14-0 Yo creo que Todavía No he visto nunca en EPL Un partido que acabe 16-0 Pero yo te diría Que todavía aún No había castrado Ni siquiera un cambio de lado 15-0 Joder Body que se lleva a Chantar Qué pena para los franceses La verdad Puede ser mi primer 15-0 G2 Es un equipo Que son muchos fills Que pierdan así No mola Pero lo que te Lo que mola ver Es al equipo de Space O'10 La verdad Ayer se veía un poquito arriba aquí Nada Le están buscando Para que no guarden Si es que lo que tienen que hacer O sea Si a ellos les da igual Si tienen más dinero Que el Banco de España Ahora mismo Ahora mismo Cambia Space O'10 Por Familia Botín Y están igual Están igual Fíjate el dinero Que tiene Tiene mucho banco Space O'10 Le sonan 10-0 Mira Acabo de comprar paz completa Y le sonan 10-0 Es que Y compra para su Venga Igual No te he pagado ¿Qué quieres? Una K? Toma una G2 Que mira Tienen que forzar MPS y TNBK No tienen dinero Están Están pasándolo muy mal Los franceses No sé que les ha pasado Hoy en este mapa Espero que en el caché Vayan con mejores fills Evidentemente Me parece mejor El Ahora mismo Tal y como estamos hablando Y viendo los dos equipos Parece que es mejor El caché de Space O'10 Que el de Que el de Forma que están teniendo Es muy de Virtus De llegar a fase de grupos Y caer El ser míticos jugadores Que no encuentran Todavía el punto Mira Chantares Ha deleteado a Apex Que Apex es uno de los mejores Aimers que hay en este juego Si no es el mejor Entryfrager Uno de los mejores Y fíjate Chantares está jugando No no Chantares es una bestia Chantares es una bestia Este tío es una bestia Oh Buscaba Buscaba el 4K 20 Te ha dejado 20 Apex que lo acaban con De espotear Kill para Bodhi 2 para 1 Ablantada En A Y Va a hacer la puerta Bodhi que la está liando Fíjate el movimiento De los jugadores De Space Soldiers O sea es que En un 14-0 Siguen con tensión O sea El fuego cruzado Que tienen es perfecto O sea en algún momento Bodhi va a ser espoteado Por alguno de los turcos El plan de la zona de vacas Va a hacer que Paz Pueda esprayar Y se lo puedan llevar Ya está Bodhi que lo intenta No da tiempo Y Space Soldiers Que gana la ronda 15-0 Pues Space Soldiers Aplastando a los franceses G2 que no termina de De encontrarse Es que no se puede decir De otra manera No Una ronda más Y esto está hecho Vamos a ver Es una pena Ver a un equipo Como G2 Pasarlo tan mal Pero Es lo que te digo Te da sensaciones O sea a mi Que sabes que soy muy de Virtus Y que G2 También me gusta mucho Pero es que me recuerda Que están pasando Por esa primera etapa En la que G2 Estaba muy fuera Y además La puntilla Es que yo me acuerdo Que Virtus Pro Ganó la Drillhan Las Vegas Y a partir de ahí Fue el Fue el declive G2 Después de la Drillhan Masters Ha ocurrido lo mismo Ganaron la Drillhan Masters EPL Drillhan Masters Que estuvieron muy juntas En tiempo Y parece que se está Se está diluyendo La magia de este equipo También Es un equipo muy terror También hay que decirlo CT nunca ha sido su fuerte Su CT de hecho Ha sido mucho Ganar a Indule El llevarte al rival Y es lo que decimos Jugadores nuevos Que tienen Que tienen que jugársela todas También esto es la EPL Evidentemente A ver que ocurre esta vez Empiezan digamos Un partido nuevo para ellos Porque básicamente La información de Paz es buenísima La información de Paz es buenísima Están todos los jugadores en Béa Pues entra rápido Apex Que se lleva a 1 Apex Buscan la segunda A Ngin Que también se quiere buscar El tradeo contra Bodi Dejándolo al chinta de ahí de momento Y ahí está De una sola bala De una sola bala De la CZ Pues nada Se queda Paz Contra tres jugadores Le deberían abrir Todos los jugadores franceses a la vez Cuidado que están yendo 1 a 1 Todavía se la puede hacer el jugador Turco Al final es que ni es Se la ha jugado muchísimo Se la ha jugado muchísimo ahí G2 Abriendo tan separados los jugadores Pero bueno Al menos meten la ronda La del honor Sí La del honor El equipo de Space Soldier Es que no debería volverse muy loco Deberían forzar y ya está Incluso hacer una eco Y forzar la siguiente No sé Lo que quieren hacer ellos O dos ecos Y vamos a ver lo que hacen Dos ecos van a hacer Vaya navajita Que me lleva el señor ¿Quién era? Creo que la Bodhi Eh El Bowie No lo sé Bowie Yo es que no me fijo mucho en las skins A mí es que me gustan Mucho Ya lo sabes Pero de momento Fíjate Puseando toda la espalda A los jugadores De Space Holders Se la ha jugado una gracia maná Ese disparo es para maquillar El sonido de la caída Sí Y que no sepas que estás en el drop Problema Fíjate Space Holders Space Holders ¿Qué está haciendo aquí? Te están limpiando Todo el mapa La 13-14 es Sí Saben que están en bella El equipo de G2 ¿Qué hice? Bueno pues era un stack en A Empieza a plantar ya en EBK El chicken coop Que se lo debería llevar Se lo debería mirar a algún compañero Y vamos a ver Porque lo que está haciendo El equipo de Space Holders Es plantar ¿Os pensáis que es un stack en A? Por lo tanto Vais a guardar hacia base CT ¿Dónde estamos nosotros? En base En base terror Perdón Vais a limpar para base terror ¿Dónde estamos nosotros? En base terror Sin a Bayer Están esperando a Body Lo que pasa es que claro Ahora mismo Los jugadores franceses Que son muy agresivos Estaban buscando Al equipo de Space Holders Y ahí está Bueno pues primera de AK Y una segunda de AK ¿Y una segunda de AK? Y una segunda de AK ¿Y ni es que no sabemos Si va a caer? No, no, se va para atrás Se va para atrás Claro, si conseguí alguna kill A la ley con un francés NBK que va a salir Corriendo con AMB en back 10 Uy, chata Que este se está pegando Unos cascos Que son de otro mundo O sea, con la USP Parece que lleva un bazooka Si duele, si Y mira Pues 3K Con una Con una AK-47 Van a comprar Se va a comprar un chaleco Para una compra por encima de 2K Cuidado con la flash MicroStrap Que tiene el equipo de Space Holders Esa flash y esa AK Seguro que van encadenadas En algún movimiento Y muy agresivos En la zona de A La flash que ya es gastada Para limpiar todo lo que viene Es en la zona de A Es lo que intentaban hacer Con esa flash sorprender Y limpiar con la AK-47 El equipo de G2 Que encara la zona de B Y parece que lo están leyendo Muy bien los turcos Están ya alrededor del conector Enjin con una buena posición Para tanto defenderse del conector Como de De la zona del drop Como de la zona de plataforma Y doble stack en En Chicken Cup No te vas a esperar al segundo jugador Pues NBK que también va a caer Paz que muere con ese AK Ronda para G2 Les ha salido mal Porque Kenny S ha tirado una granada Para acabar con el jugador Que se quedaba en Chicken Cup Buena ronda por parte de G2 Y ahora Especiales Que sí que puede comprar Así que ronda de armas Y ronda que podría dar el partido Especiales Especiales que viene Tener 15 puntos de partido Sí Paz que va a comprar esa WP Supongo que cogerá Un pixel bastante defensivo No creo que tenga El desperpajo Para intentar abrir A los jugadores Del equipo de G2 De hecho fíjate Se va para atrás No va a abrirles Y G2 Que es un equipo más terro Eso sí Lo vemos todo el mundo Vamos a ver Si en este mapa Que es más terro Consigue algo Vamos a ver qué pasa Shox Que cae bien Mayer Se la han dado Andando Apex que la ha visto Ahí está Apex se iba a seguir andando Como si iba No ha pasado nada Se ha girado La ha visto Y luego ha dicho Iba Pero si es enemigo Pero si Eso no tiene que estar ahí Vamos a ver Que el movimiento de NGIN No es malo del todo Y el de Kalis tampoco Soy un jugador en el punto Ya saben que es Apex Tiene que ser Kalix El que Intente taponar Y cuidado con NBK Que nos está premiando La zona buena Bien Kalix Otra para Apex Cuidado 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 con NGIN Que no le están limpiando Se ha espoteado Con el M4-1-S Y Apex se va a saltar El humo Vamos 10 de 10 Está esperando también Que ni es abajo Le ha escuchado la rotación Y kill para NGIN Están lentos Los jugadores franceses Están Están fríos Ayer que parece Que van a desguardar También lo hace NGIN Space Holder es muy bien Se les ve Se les ve muy despiertos Se les ve rápidos De fracks Casi 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 instantáneos Estás viendo un CT Que evidentemente Los franceses están aprovechando De la zona de plataforma Pero aquí estás viendo Que no consiguen Les falta ya terminar la partida Tienen que cerrar y punto No tiene más Y esta siguiente ronda Pues quizás sea buena A ver Porque G2 sigue teniendo Una compra Decente Pero claro A ver Space Holder es que no puede comprar Si lo pueden hacer NGIN y Major Major perdón Yo lo que haría Sería forzar Directamente Al comiense a la caída de M4 Vamos a ver De hecho Con una compra por encima De 2K No necesitan ni forzar todo ¿Sabes? De Z Paz evidentemente Va a hacer la eco Para tener la WP Pero con eso Puedes funcionar perfectamente Van a entrar los jugadores De G2 rápidos Otra vez Encarando la bomba de B Fíjate como hay 3 Esperándoles En la zona de B Para limpiar a los 2 jugadores Que ganan vacas La pareja siempre es Apex Kenny Es Y el que se suma a ellos En SNBK WP para ataque Eso es algo completamente nuevo Y Apex que recibe muchísimo daño Y no se espera Otro jugador más ahí En esta posición ¡Pua! Pero Kenny Es Está esperando Se ha quedado finalmente ¿A cuánto? A... Pues no lo sé Pero fíjate Fíjate que están debajo Los jugadores del equipo de G2 El primer contacto Que han recibido Del equipo de Space Soldiers Son cascos Y a CZ esto Pues hace tranquilamente Space Soldiers Sí, sí, vamos Y espérate que no se confundan Los jugadores de G2 En algún spray Y se lleven a sus compañeros El típico pick que hace Es de Oresteni Y le pegas una bala Sí, claro O sea, es que Ahora más peligro aún Porque no pueden entrar Tan juntos Los franceses Sox abriendo con la WP Esto es muy complicado Incluso en un anti-eco Abrir así Pff Te puede esperar una CZ ahí abajo Te deja cruzar Porque te ve la punta Y te sale y te mata Van a entrar en la bomba de B Que es la que supuestamente Está más libre Apex intentando lurkear En la zona del Del drop Calix que lo puede escuchar Y el problema es Sí, el problema es el siguiente Vamos a ver que deciden hacer Los jugadores del equipo Space Soldiers Porque a lo mejor No tienen la info De que todos están tan tocados Y deciden guardar Porque lo que tienen Se van a ahorrar bastante dinero En la siguiente compra Esto depende de la información De sus compañeros Para saber si se han quedado en rojo En el momento tiene pinta Que se van a quedar ahí pausa No quieren tampoco Buscar problemas A los chicos de Space Soldiers Le dejan la ronda a G2 Y quieren cerrar ya Sí, quieren cerrar ya Space Soldiers quieren cerrar No va a ser nada agresivo En caso de ser agresivo Debería ser lo Calix Que es que menos dinero lleva encima Solo lleva un chaleco tier 1 Y una CZ O sea que no tiene mucho ¿Sabes? No tiene mucho que perder Y puede copiar después Sí Todo lo que ahorres Todo lo que ahorres de CZ bien Pero que puedes hacértela ¿Sabes? Intentar llevarte a algún jugador Pero lo que te comentaba La info no ha terminado de ser buena No he dicho que estaban Todos los jugadores en rojo Y han preferido guardar esas armas G2 que está maquillando un poco El resultado Pero vamos El baño de 15-0 No se me va a olvidar nunca Es que Ha estado muy rápido El equipo de Space Soldiers Y los refrags Y cuando un equipo Que se defiende a base de AIM Se encuentra otro equipo Que está rápido los refrags Pues lo pasa bastante mal Vamos a ver qué pasa Compra completa Por parte de Space Soldiers Me resulta raro Que Sox esté jugando Todo el rato con AWP O sea Me resulta raro Yo creo que lo que decía Es que está incómodo Y sí No está del todo bien Y fíjate que con rifles Lo ha hecho bastante bien En el retake ese Que casi se lleva la ronda Apex intenta hacer algo ofensivo El lava de B Path que se lleva en EBK Y buena Apex Pero muy rápido Mayer Es que fíjate Los han estallado ya Sí Disparados Y a Shox si que ni es Las dos AWP Que están todavía Larga de A El movimiento de Enjin El movimiento de Enjin Es buenísimo Fíjate como está buscando El channel en directo Contra una de las AWPs Posicionándose hacia atrás Va Sox le engancha Saben que es la bomba de A Kalix que está aguantando Tienen la info De que son dos AWPs Vamos a ver Cómo lo gestionan Estos Space Soldiers El problema de jugarte Un post plan Con dos AWPs Es que estás obligado A darlas Todo el rato O sea Como falles uno Y tengas que hacer rojar Estás don Kalix disparaba al humo Para baitear Con la flash Y también por si estaba Pegado a algún jugador Que ni es Le quedan dos flashes Y ese es el problema Bien, Mayer Vamos a ver Tendrían que jugarlo juntos Los dos jugadores Del equipo Space Soldiers Que ni es con uno Vamos a ver si se va Kalix Listo ya Va a llevar la bala Y consigue finalmente La ronda El señor Kalix Que va a desactivar 16-5 Finalmente Para Space Soldiers Que gana tres puntitos Frente a un G2 Muy desafeinado Sí, estamos viendo Que Sox no está cómodo Sox jugando todo el rato Con una AWP No tiene mucho sentido La verdad Siempre es un jugador Que prioriza tener ese rifle Es verdad Que puede jugar Con la AWP Pero una AWP Defensiva Para jugar No tiene mucho sentido En tanto en cuanto Las dos AWP Van al mismo sitio Porque estábamos viendo Que Kenny y Si Sox Estaban incidiendo A los dos En la posición de A Pero Pienso que intentaba Sorprender a los jugadores Del equipo de Space Soldiers Por llevar esas AK-47 Y no tener esa AWP En defensa Pero no se ha salido bien Lo han pagado muy caro Y no sé hasta qué punto Está afectando Anímicamente A la moral del grupo Que Sox tenga que estar Mínimo dos semanas fuera Por esa operación Que tiene En el Quiste de la Muñeca Sí Como comentas Es una razón igual De mucho peso Para G2 El pensar que van a sufrir Esa baja Que bueno Les viene una temporada Igual un poquito dura Por delante Pero sí También hay que decir Que Space Soldiers Ha dominado perfectamente Este mapa de Comercio Space Soldiers Está en una curva ascendente G2 está en un bache Ahora mismo Vamos a ver Si lo solventan rápido Los franceses Tengo muchas ganas De ver otra vez A G2 muy bien Y me encanta ver Al super equipo turco Funcionando así Sobre todo Soy muy fan de Chantares O sea Es un jugador increíble Pero se ha jugado muy bien Es que todos Paz ha jugado muy bien En las entries Chantares ha jugado muy bien En todos los movimientos Que hacía Tanto de Refrag Como de Entryfrag Veías también muy bien A Kalix En los apoyos Es que estás viendo Un equipo que está A un nivel increíble Mayer Que es un poco El encargado De marcar un poco Lo que ocurre Dentro de la ronda Buenas frases Buenos sumos Buenos apoyos Esa doble setup De AWP Que entra en la penúltima ronda Para sorprender a los franceses Tanto en G1 Como el propio Mayer Jugando muy bien Jugando muy bien Es que Space Soldiers Es un equipazo Está muy bien Space Soldiers Nosotros que hacemos Una pequeña pausa Y volvemos Enseguida Con el siguiente mapa Cache Entre Space Soldiers Y los Chile G2 Hasta ahora Hasta ahora